Conoce estas increíbles liquidaciones que en esta ocasión te está ofreciendo la tienda de Walmart. Recuerda estar muy atento cuando vas a estas tiendas ya que grandes productos te podrían ofrecer grandes precios. Iniciamos con lo que es este kit, así es, este kit de controles de juegos Xbox que te contiene varias piezas. Está en su último proceso de liquidación y solamente te está costando $193 pesos. Es una excelente oferta. Si tú lo que tienes es un Xbox One y quieres tener más accesorios de este, pues esta puede ser una muy buena opción para ti. Llévatelo a este increíble precio y solamente paga $193 pesos. En lo demás que entiendas Walmart y también te está ofreciendo esta increíble liquidación de lo que es esta batidora de la marca Hamilton Beach. Tiene S7 velocidades, presenta algunas características como una acción de batido completo que abarca dentro del tazón. Tiene una potencia para mezclar masas espesas y mantener una velocidad constante. Tiene una mayor versatilidad de batir. Incluye ganchos para masa, batidor de alambre y batidor plano. Y tiene un tazón durable de acero inoxidable de 3.8 litros. Sí, perfecto para que te prepares ricos pósteres, hagas un rico pan, unos ricos pasteles. Y te está ofreciendo en un increíble precio. Solamente está costando $399 pesos. Sí, su precio original era de $1,999 pesos. Pero al tener este proceso, al estar en este proceso de liquidación, te está bajando a los $399 pesos. Un descuento de prácticamente un 70%. Es una muy buena oferta para esta batidora. Así es, batidora de pedestal a este increíble precio. Y también te está ofreciendo lo que es este peluche de la popular película de Toy Story. Es este peluche Buzz Lightyear. Que solamente te está costando $148 pesos. Está en su segundo proceso de liquidación. Este tenía un precio original, bueno, tiene un precio original de $229 pesos. Pero como se trata de su segundo proceso de liquidación, te estarías ahorrando estos casi $100 pesos. Es una muy buena oferta de este peluche. Y también llévate este lanzador de pistas en tan solo $69 pesos. Está en su primer proceso de liquidación. Su precio original era de $99 pesos. Pero te estarías ahorrando estos $30 pesos. Otra muy buena oferta. O llévate lo que es esta alberca inflable con forma de ring. Si a tus pequeñitos les gusta este deporte. Esta podría ser una excelente opción para ti. Este excelente ring entretenido en tan solo $270 pesos. En su último proceso de liquidación. Tenía un precio original de $599 pesos. Pero al entrar en liquidación, te estarías ahorrando lo que son estos más de $300 pesos. Es una muy buena oferta. Una muy buena opción que trae para ti tiendas Walmart. Dime, ¿qué es lo que opinas de esas liquidaciones? ¿De esos precios? ¿Consideras que realmente son precios accesibles? ¿Consideras que no? Al final de cuentas, tú tienes la última palabra. Y recuerda, si vas a Walmart, debes estar atento con las etiquetas. Ya que te podrías ahorrar un muy buen dinero. Déjalo en los comentarios. ¡Qué buen servicio! Espero y el video te haya servido. Por último, me ayudarías bastante. Si me puedes regalar un like. Te puedes suscribir. Y puedes activar la campanita. De esta manera, YouTube te avisará cada vez que suba un nuevo video. Asimismo que compartas este video con algún amigo o algún familiar que tengas. Tal vez esta información le pueda servir. Gracias. ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas. ¡Viva! T bloodis方 jafira. ¡Viva! T running estados. ¡Viva! SedINGS録.